Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Les habla por acá Lalo Catalán desde Melipilla. Y quiero aprovechar esta instancia para contarle a mis amigos vecinos melipillanos que vamos a presentarnos de candidato a aconsejar por la comuna de Melipilla. Y yo muy encantado de poder trabajar para la gente. Lo hemos hecho siempre, pero ahora queremos hacerlo en forma diferente. Preocuparnos de verdad de las cosas que realmente le preocupan a los vecinos, de los problemas, de tratar de solucionar en conjunto todas aquellas demandas, aquellas cosas que necesita la comunidad mejorar cuanto antes darle urgencia. Así que desde ya estamos conversando, escuchando a la gente, todo lo que necesita la comunidad para salir adelante en sus emprendimientos, cómo apoyar a la juventud en sus diversos proyectos y programas. Así que amigos míos, muy contentos de poder contarles a esta hora, en esta transmisión especial, que sí vamos de candidato a aconsejar por la comuna de Melipilla. Así que muy contentos, por supuesto, melipillanos 100% y qué mejor que hacerlo a través del municipio. Y contarle a usted, amiga, amigo, que nos sigue a través de los años en Melipilla, a través de los eventos rancheros, de la música, con la cual hemos estado en muchos eventos en realidad. Pero ahora sí queremos hacerlo desde otro punto de vista, ayudar a la comunidad, profundizar realmente los problemas que tiene la comunidad y la gente y salir adelante y apoyar los emprendimientos, apoyar, darle una mejor calidad de vida a los melipillanos, que es lo que todos queremos, por supuesto. Así que vamos a estar conversando, vamos a estar tomando en cuenta diferentes temas, vamos a estar publicando constantemente, tenemos nuestra página, nuestro fanpage que se llama Lalo Catalán Concejal. Así que en ese fanpage vamos a estar constantemente publicando ciertas informaciones que son muy útiles para la comunidad. Un abrazo, chao, chao.